¿Qué es lo más difícil de viajar por el mundo? Esto. Bueno, a menos que seas un americano o un europeo que tienen como 120 países sin visa. Si eres como yo y tienes un pasaporte complicado, te recomiendo que busques ayuda. En el capítulo anterior salimos de Newport con destino a Pretoria. Conocimos una gente muy linda en las carreteras, incluso los camioneros nos enseñaron un poquito sobre la cultura vial. Llegamos a un hostal muy bonito en donde logramos canjear trabajo por hospedaje. Ahora el reto va a ser conseguir todas las visas que podamos. Bueno, empezamos este día con el agradecimiento a Dios, a mi señora madre, a mi familia, a todo el mundo y al parcero William Alberto Muriel Ortiz, a Cristian Meléndez Parra, a José Andrés García Flores, a Hamilton Rivera, Camilo Borges, Tatiana Velázquez Calderón. Muchas gracias porque gracias a ustedes yo estoy aquí. Recuerden que si quieren hacer parte de las personas que yo agradezco unos videos y ayudar con este proyecto, pueden ir a estoismivuelta.com, comprar una camiseta, lucirla con orgullo y ver estos videos. Vamos a desayunar. Es mi experiencia de trabajar a este proyecto de investigación, que… … Voy a ir mañana mañana. Ya mañana. Ya. Ya. Ya, mi amigo. Ya. ¿Estás empezando desde cuando? En el año pasado? No, empecé en octubre de 2022. ¿Eh? Ya. Pero he estado viajando 5 años. Con esta bicicleta, empecé un año atrás. Estás haciendo esto continuamente? Ya, ya. He viajado el mundo. Bien, hombre. Gracias, hombre. Gracias. Qué lindo. Bueno, lista la documentación de la Embajada de Namibia. Ahora seguimos con Angola. Está por acá. Ah, acá está. Embajada de Angola. Será que puedo parquear ahí donde está parqueado el carro? Bueno. Listo. Ya estuve aquí. Me dijeron, todo es online. Y ya me dieron la página web donde la voy a pedir. Pero, ¿por qué me tomo la molestia de venir hasta la Embajada a preguntar por la página web? Porque a veces, bueno, a veces no. Nunca contestan los teléfonos a las embajadas. Y por internet hay muchas estafas en donde páginas crean una página falsa para sacar visas y resulta ser estafas. Entonces, ya que estoy aquí, prefiero venir a asegurarme. Entonces, bueno, llevamos dos averiguaciones. Namibia, Angola. Ahora vamos a Congo. Ahí está la bandera. Y es que hay dos Congos. La República Democrática del Congo y la República del Congo. Esta es la República del Congo. Aquí es donde voy a pedir la visa. De allá. Y allá hablan francés. ¿Y la persona aquí que habla francés también? Ajá, muy bueno. El que diga que los youtubers de viajes no trabajamos, tiene un huevo. Listo. Va a salir caro. Cada visa estamos hablando de más o menos entre 80 y 100 dólares. Pero bueno, ya vamos tres países. No hemos pedido ninguna. Pero ya por lo menos sabemos cómo son los procesos para estos tres países. Ahora, después del Congo, si vemos en el mapa, está Namibia, Angola, República Democrática del Congo. Que yo puedo pedir la visa on arrival. O sea, cuando llegue a la frontera, no es grave. Pero creo que ahí del Congo se puede coger un barco. Pero donde Angola se puede coger un barco al Congo. Y ahí nos saltamos ese pedazo de la República Democrática al Congo. Y entramos a la República del Congo. Y de ahí ya cogemos hacia Camerún. Entonces la próxima es Camerún. Bueno, esto se parece a la bandera a Myanmar. Pero esto es la High Commission de Camerún. Bueno, no parqueamos la motica por aquí. Listo. Gracias Siri. Bueno, esta visa de Camerún se puede hacer por internet. Entonces si la quieren hacer desde su país, se puede hacer. Malas noticias. Me dicen que puedo aplicar visa on arrival en la página de internet. Pero como colombianos, es probable que esa visa solamente me la puedan dar si la pido a un país, a una embajada que quede cerca a un país donde yo viva. Y la más cercana está, creo que en Venezuela. Bueno, en algún lugar de Sudamérica. Y es que, a ver, yo vengo preparando todas estas visas y todo eso desde hace rato. Y vengo estudiando y todo eso. Pero todo cambia cada seis meses. Entonces si hace seis meses yo hubiera pedido unas visas, ya hoy no me sirve. Entonces por eso pedí la de Sudáfrica y decía aquí darle. Pero es que, wey, mucha que mamera. ¿Cuánto daría uno por tener un pasaporte europeo? Los europeos no saben. Yo no creo que valoren lo que, no sé si lo valoran. Pero un europeo pide todo por internet relajado y viaja tranquilo. Trabaja tres meses y vive en África o en Sudamérica. Ay, no sé, no, 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 ¿qué estoy hablando? No, 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 no. Buah, vamos a darle. ¿Somos colombianos? Ya, es lo que nos tocó. Entonces voy a buscar la forma de conseguir esa visa desde el continente africano. Dios le da batalla a sus mejores guerreros. Pero qué batalla la que me está dando, joder, pucha. Bueno, no hay repuestos para la moto, pero ya los pedí. Y me van a llegar como en una semana. Entonces, bueno, tengo tiempo para ir haciendo lo de las visas y todo, pero estoy muy preocupado por la visa de Nigeria, en serio. Joder, pucha, ¿qué voy a hacer? Y se me está acabando la plata. O sea, a ver, yo organicé para estar acá, pero para sobrevivir no me quiero endeudar, no quiero estar endeudado. Entonces voy a, en silencio y sin que nadie sepa, voy a conseguir trabajo aquí y empezar a producir dinero. Porque seamos sinceros, parceros, YouTube, Instagram y todo eso, no es suficiente para los gastos que uno tiene en un viaje de estos. Pero créanme que me ayuda mucho cuando ustedes me compran cosas. Eso me ayuda montones. Incluso los patrocinadores de las visas, por lo menos de cuatro o cinco visas que voy a tener ahorita en África, son mis amigos de Dos Ruedas Colonia, allá en Uruguay. Cuando estuve en Uruguay, ellos me dieron una, ellos hicieron una recolecta y me dieron una plata. Entonces, un abrazo a Óscar y a todos allá, porque de verdad que me ayudaron un montón. Con ese dinero puedo, pues, pagar estas visas y por lo menos tener la entrada a los países. Pero he estado comiendo muy mal. La verdad, he estado comiendo muy mal, pues, por ahorrarme una platica, por tener así un dinerito. Y no es tan fácil como poner la carpa y ahorrar plata mientras pongo la carpa. O sea, porque pues igual yo necesito trabajar. Yo necesito hacer las cosas de Torre Project. Necesito buscarme la forma. O sea, necesito electricidad. No nos vamos a quejar. Vamos a agradecerle a Dios y a la vida por estar acá cumpliendo el sueño. Nadie dijo que iba a ser fácil. Esto toca lucharlo. Adiós. 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 Miren, estoy aquí estudiando el pasaporte de Colombia y viéndolo de los países y todo. Les recomiendo mucho esta página si quieren viajar por el mundo. Y miren que África está complejo. ¿Cómo está África? Pero bueno, así es la vía. Y los parceros, me encanta porque estamos probando cosas nuevas y me trajeron eso que se llama Fatecook. ¿Sí? Sí, Fatecook. Fatecook. Y es como harina. Es como un buñuelo. Es como la mejor descripción, pero tiene un poquito más azúcar que un buñuelo normal. Pero bueno, para los que no son de Colombia, esto es literalmente un pan frito. Chiquillo. Es eso. Es un pan frito. Entonces ellos dicen, no, pónganle algo dulce. Entonces me trajeron Nutella. Estamos aquí probando, quitándonos el estrés de esto porque estoy haciendo de todo para salir. Miren, necesito ir a la embajada y pedir visa de Namibia, ir a la embajada y pedir visa de Angola, ir a la embajada y pedir visa de Congo, Camerún Ibiza, Nigeria Ibiza, Benin Ibiza. Tengo dos que puedo llegar al país y pedir la visa. Y en Mali me toca ir a la embajada y pedir visa. Entonces gracias Diana, que es mi parcela que me está ayudando desde Colombia a organizar todo esto. Porque necesito copia del pasaporte, los pagos, una letra de motivo por la visita, extractos bancarios de hace 6 meses con mínimo 200 dólares diarios para mostrar que puedo pagar en mi viaje allá, fotos del pasaporte, copia de la tarjeta propiedad de la moto, el carnet du passage, la reserva de un hotel allá adentro o carta de invitación de alguien que viva allá. Entonces si conocen a personas que vivan en Namibia, Angola, Congo, Camerún, Nigeria, Benin, Burkina Faso, Mali, Mauritania o Marruecos. Bueno, Marruecos no. Les agradecería mucho que me den el contacto a ver si me pueden dar esa carta. Un itinerario, carnet de la fiebre amarilla y el del COVID. Buah, son cosas que pasan y ahí estamos haciéndole parceritos. Pero bueno, probando comida rica. Gracias, hermano. Great. Cool. Yeah. Bueno, hoy amanecimos con buena energía, parceritos. Espero estén teniendo un día fantástico. Entonces, bueno, tengo la fortuna de que me estoy esperando muy cerca a... Ay, hoy es día de votaciones, ¿será? Por eso todo esto. A la embajada de Colombia. Bueno, a todas las embajadas. Entonces, pues, hoy es el día que voy a visitar a mis compatriotas colombianos. Ir a darles un poquito de alegría. Tal vez se emocionen por ver una placa de Colombia por aquí tan lejos. Y a resolver un par de dudas. Porque después de la conversación ayer con Daniel, que no se los he presentado, me surgió un montón de cosas. Porque fue pucha. Hay un montón de europeos que han viajado. En todos los grupos hay gringos, europeos, canadienses. No hay colombianos. O sea, no hay colombianos que hayan hecho eso. Pero bueno, perdón. Sí hay colombianos que han hecho esto, pero con pasaportes franceses. Con pasaportes españoles. Pasaportes portugueses. Pero nadie con pasaporte colombiano como yo. Los únicos que lo hicieron con pasaporte colombiano lo hicieron hace muchos años. Entonces, necesito solventar algunas dudas. Y si me toca a mí abrirle las puertas a los demás, pues que así sea. Y entrar en países en los que nadie ha entrado, pues me va a tocar. Pero igual voy con buena energía a resolver todas las dudas. Y a saludar. Bueno, me marca que es por aquí. Ay, mire la bandera ahí, parce. Qué emoción. Qué emoción. Emocionó un montón. Bueno, vamos a parquear la motico en la sombra. Vamos a ver cómo es. Uy. Qué lindo. Miren, aquí están los parceritos de la Embajada de Colombia en Sudáfrica. ¿Quieren saludar a Colombia? Hola. ¡Eh, tan bellos! Sí, aquí mostrándoles esa mozzarella. Y vine a averiguar muchas cosas. Pero son muy queridos. Sí, qué lindo estar acá. Entonces sí, yo firmo con esta. A veces la pongo acá atrás, entonces hago unas tomas súper chévere. Y esta en el casco, que pues es la que tiene como el micrófono. Eh, bueno, esta voy a dejarla por aquí. Ay, parceritos, me voy con el corazón lleno. Qué lindas personas. Me encanta viajar por el mundo y encontrarme con compatriotas. Bueno, con gente de por sí. Pero estaban tan felices de ver una placa de Colombia. Bueno, entonces, ¿cuál es el plan, parceros? Voy a ir a hacer compras. Voy a hacer mercado. Porque tengo hambre y me toca cocinar. Ay, pero qué lindo día. Ay, jupucha. Y tengo que sacar la visa de Sudán. Entonces ya hablé con ellos, ya resolví varias dudas. Las más importantes es la situación política de los países. Y pues que ellos puedan estar pendientes de mí al yo subir. Y ya tomé la decisión. Me voy a ir por Egipto. Entonces nos vamos a subir por la costa este. Así que nos veremos, Juanillo, por allá en España cuando suba. Pero vamos, yo me voy por el otro lado de África. Son cosas de la vida. Así que nos toca. Pónganme en los comentarios me ayudan a decidir, parceritos. Les agradecería un montón. Y gracias por acompañarme. Ustedes también han sido parte fundamental de este sueño. Increíble, todo ese mercado entró acá. Pero bueno, ya tenemos la comida para esta semana, parceritos. Vamos a comer rico. Y ahí me traje un par de manzanas y me acordé de Juanillo. Cuanto maluco, parcerito. Ay, qué chistoso. Marcel. Hello. Vaya danke. Schreit pecir. Schreit pecir. Aquí estamos con los parceros. Hey, parcerito. Más lindos. Vaya danke. Vaya danke. Miren, nos van a dar brai, ¿no? Sí, es un bray. Es un bray. Me enseñó cómo se come esta comida típica, entonces con esto no se come y con esto se sirve. Exacto. Entonces uno coge acá el pan primero, es un pan con ajo muy rico y esto es como un puré de papa pero no es tan aguado, es más que todo espesito, entonces para eso le echan esta crema que es una especie de curry un poquito picante. Y uno lo agarra acá, lo hunde, lo unta con esa salsa, ¿cierto? Y va para la boca. Ahí vas. Después, la salchicha, él me dice literalmente tienes que destruirla, entonces uno la abre así, ¿cierto? La destruye y hace lo mismo, coge esto y todo tiene que ser con la mano, lo coge así y entra así. Ahí vas. Ahí vas. Hey, malume. Malume. Oh, Zulu. Malume. No está diciendo maluma. Está diciendo que... No estoy haciendo bien. Y lo último es esto. Que esta es la carne típica de ellos, que es el asado que hacen. Entonces con esto también se hace exactamente igual, se destruye, se agarra y va para adentro. Bono? Sí. Cobor! Bueno, yo dije malume. Disque lo que comenta. Gracias. ¡T Gracias.